Cuatro horas aumenta el transporte. Bondi mínimo con sube registrada, 270 pesos. Tren mínimo con sube registrada, 130 pesos. Registramos tu sube en vivo. Bien, lo comunicó la Secretaría de Transporte, ¿no? Sí. Hoy, a partir de mañana, 6 de febrero, señores, aumenta el transporte público. Ya veníamos del aumento del subte, del premetro. Sí. Sabíamos que esto se iba a dar. Hubo una medida presentada por el Intendente Esteban Echeverría en un momento, por Fernando Abreu. Atrasó, de alguna manera, lo que era la implementación de las tarifas, del aumento. A partir de mañana, 270, el mínimo del colectivo, 130 el tren. Sí. Con sube registrada, Monse. Y 125 es el importe para usar el subte. Estaba 110 en enero. Ya el primero de febrero empezó a regir el aumento de 125. Y todo esto que, obviamente, encarece el costo de vida, que, bueno, no se condice con los sueldos. Son muy pocas las paritarias de los gremios que han cerrado buenas paritarias. Aceiteros, vos sabés, por ahí camioneros. Los gremios que han cerrado también. Farmacéuticos. Ah, bueno, la UTA logró, finalmente, ¿no? Homologar el aumento. Miguel Ponce de León. Sí, la UTA sí logró un principio de acuerdo. Y por eso no se produjo el paro que tenían previsto. Porque lo que iban a hacer específicamente es, en principio, disminuir la frecuencia y después realizar un paro por la diferencia entre lo que estaban pidiendo y lo poco que le ofrecía la Cámara de Empresarios. Pero, bueno, todos estos aumentos tienen que ver con esta actualización de precios por la quita de subsidios. Que el gobierno, en un momento, dijo que la iba a hacer de golpe. Después dijo que iba a hacer de a poco. En otros momentos en la campaña planteaba que iban a llegar los aumentos después de una quita de impuestos y de mejor el poder adquisitivo. Finalmente, sin que lleguen esos alivios, llega el aumento de colectivo que va a ir increciendo en los próximos meses. Bien, tenés que registrar la SUBE para evitar que te cobren un valor superior al 270 del mínimo del boleto de colectivo. Ahora, tenés tiempo hasta abril para registrarla. Hasta esa fecha no te van a cobrar más allá de este importe. Hoy intentamos registrar la SUBE y la página estaba colapsada, Monse. Correcto, sí. Es porque mucha gente sale desesperada. Escucha crónica, ve crónica. Che, aumenta el colectivo. Hay que registrar la SUBE porque si no me cobran el doble prácticamente. ¿Se puede ahora o no se puede? Vamos a ver. ¿Querés probar? Sí, dale, probemos todo. Vamos a poner acá, nos faltaba el DNI de la persona. Sí. Es como pasa mientras lo hacés, Denny, es como pasa con el peaje. Si vos tenés, estás adherido a todo lo que tiene que ver con el pase, te cobran un descuento. Y si no, bueno, te cobran un poquito más caro. Sí, ¿cómo podemos evitar que nos cobren un poco más caro el gas, la luz, no sé, las tarifas de teléfono, telecomunicaciones, las prepagas? Ah, dicho de paso, los hospitales y las universidades privadas van a dejar de cobrar, de pagar la energía eléctrica con subsidio. Van a pagar tarifa plena. En la época de Macri, muchos clubes de barrio estaban ahí en la cuerda floja por lo que tenía que ver con los aumentos indiscriminados en gas y en luz. Así que, bueno, va a ser un sector también que va a ser muy golpeado. ¿Se puede o no se puede, Denny? Lo voy a probar con ustedes en vivo, tapo el DNI para que no se vea y pongo continuar. Bueno, vuelvo a tener que hacer lo mismo para ver que no sea bicicleta, ahora es más fácil de leer. Creo que no hay otra, acá hay otra bicicleta y creo que no hay más bicicleta. Vamos a meter acá por la duda. Llévame, llévame. Verificar, estaba mal, motocicleta, 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 motocicleta. Vamos, Denny, tú puedes. Soy un robot, tal vez. A ver, y vamos a ver, por ahí esta vez tenemos suerte. No. Puede fallar, dijo Tuzán, no pasa nada, Denny, no. Evidentemente tira error, porque también con el caso de ver si ya estaba registrada, cuando poníamos los números, también salía que efectivamente había un error. ¿Qué pasó? ¿Querés ver? Sí, dale. Ahora vamos a volver a probar a ver si esto lo podemos hacer. Bueno. Ya están escritos los números, ponemos buscar. A ver. Puentes, otra vez, vamos a poner acá. Está para bendita vos, Denny. Esto no es un puente. Sí, sí, sí. Bueno, está bien. A ver, a ver. Y en este momento no podemos procesar tu solicitud. Bueno. Inténtalo más tarde. Lo que no va a tirar error mañana cuando pases la SUBE por la lectora es el tema del aumento. 270 pesos va a ser el boleto mínimo. Triplicó su valor, que estaba en un poquito más de 70 pesos. Y esto de cobrar una tarifa diferencial para quienes no registren la tarjeta SUBE, tranquilos, porque es a partir del primero de abril. Es decir, va a haber un tiempo bastante prudencial para que puedan ingresar a la página y registrarlo con sus datos para acceder a esa tarifa. Bien. Desde la Secretaría de Transporte me comunican que en distintas terminales, hoy hicieron en Tigre y en 11, estuvieron colocando allí puestos para información y para asistir a la gente para registrar la SUBE. Bien. Es interesante esto, que desde la Secretaría de Transporte puedan ayudar a los pasajeros en distintas terminales cabeceras para poder darle una mano. Porque mucha gente desconoce cómo hacerlo, sinceramente. Gente adulta también. Sí, claro, gente adulta que no sabe. Mirá, de 0 a 3 kilómetros, de 76 manguitos a 2,70, que es la tarifa mínima. Tenés tiempo hasta el primero de abril para registrarla, ¿no? Por eso calma. No te apures hasta el primero de abril. De 3 kilómetros a 6 kilómetros, de 85,69 a 300. Y de 6 kilómetros a 12 kilómetros, de 92,29 a 3,23. Se siente el aumento, ¿eh? Sí, totalmente. Se siente el aumento. Es impactante. Por eso te decía que lo más que podés cargar, el máximo, son 6,600. Hoy en día en la SUBE seguramente se va mínimo a duplicar. De 12 kilómetros a 27, de 98,90 a 3,47. Y la tarifa más cara de 105 a 3,70. También decían en La Plata, por ejemplo, se va a encarecer aún más. Hay algunos sectores puntuales que van a tener un incremento aún mayor a estos que estamos viendo. Sí. Miguel Ponce León, ¿qué otros aumentos se vienen? Se vienen los aumentos de todo lo que tiene que ver, sobre todo con la electricidad y el gas, que es lo más importante que va a ir llegando. Hay aumentos de estos que generan que sean más del 100%, 140% en algunas de las categorías. En otras, un promedio de 40% para los que son de ingresos más bajos. Y lo peor es que para los comercios pueden llegar aumentos de hasta el 500%. Terrible. Es muy complejo porque eso aumenta los costos en un contexto en el que hay recesión, se vende menos y las empresas empiezan a decidir si pueden sostener el costo de los salarios de los trabajadores que tienen. Claudia, te hago la última pregunta en base a lo que acaba de contar Miguel Ponce León. Si un comercio de un mes a otro termina pagando la tarifa de luz 500% más cara, ¿lleva a qué cosa? A bajar la parciana directamente. Es impagable. Sí, nosotros en la ciudad de Buenos Aires con el bloque de legisladores de Unión por la Patria venimos trabajando intensamente en ver cómo repercuten todas estas medidas del DNU y de la ley ómnibus en el bolsillo de la gente y en nuestra actividad económica como ciudad. Porque también lo que estamos viendo es que no hay reacción de la ciudad como hay de otras provincias que salen a defender tal o cual actividad. Nosotros en la ciudad, por ejemplo, tenemos una actividad cultural enorme que además alimenta, por ejemplo, vos que hablas de negocios, la actividad gastronómica que gira alrededor muchas veces de todo lo que es la actividad enorme cultural que tenemos. Y no hay una defensa de nuestro jefe de gobierno de esa actividad. Bueno, la verdad es que si todas estas medidas, este DNU que libera las prepagas como si estuviera la gente en igualdad de condiciones para negociar un aumento cuando las prepagas se ponen todas de acuerdo y aumentan. Las tarjetas de crédito te pueden aumentar los punitorios de la noche a la mañana. Los negocios obviamente caen en la volteada con los bancos, con el crédito. Las farmacias se meten con las farmacias con la posibilidad de que hoy en una farmacia no tenga que haber un farmacéutico. ¿Cómo puede durar todo esto? Digo, ¿cuándo ves o crees que puede haber una reacción general a este golpe al bolsillo? A ver, yo creo que la gente quiere vivir tranquila y la gente quiere que las cosas se solucionen. Y la verdad es que mucha gente está teniendo una enorme paciencia hace muy poco tiempo que asumió este gobierno. Pero la verdad es que lo que uno ve con mucha preocupación es que las cosas que estaban mal en nuestro gobierno y que nosotros lo sabemos y que no hemos encontrado muchas veces las soluciones están empeorando a un ritmo desaforado. Que todo aumenta, que los salarios no aumentan, que lo único que no aumentan son los salarios y que la situación de la gente es desesperante. Es desesperante de la gente que está en una situación económica compleja, en la gente que hoy está en la pobreza. Porque es desesperante, si uno lo analiza fríamente de los números, ¿no? No me aumenta el... Sueldo. El sueldo, el ingreso económico mensual, pero me aumenta todo lo que te veníamos diciendo. Pero cuando uno va a hablar con la gente en la parada de colectivo, mucha gente está resignada. Bueno. No escuché levantar la voz, el tono de voz o el dedo, y muchos mencionan esto de que hay que darle tiempo a Javier Milei. Lleva casi 60 días como presidente. Igual te dije, perdón, la verdad te doy, pero la resignación va en base a que no podés dejar de trabajar. Yo puedo dejar de ir de vacaciones. Pasa por allí la resignación. Claro, porque no les queda otra. Y vos estás hablando con gente que está trabajando, que tiene un trabajo, ya sea formal, informal, que obviamente los que están informal la están pasando peor, porque muchos obviamente no tienen paritaria. Pero que, bueno, que tienen que seguir viajando, esa es la resignación, porque tienen que seguir laburando, porque tienen que, por ahí tienen dos, tres trabajos, la mujer trabaja, el marido trabaja, los hijos trabajan, y así todo lo que te contaban. El que se podía dar el gustito de ir una vez a comer afuera ya no va. Ya no lo va a hacer. El que podía salir un día con los chicos ya no sale. El que compraba un asadito el fin de semana ya no lo compra. Y así. Y todavía no llegaron los aumentos. Entonces esto va realmente a un punto que realmente nos preocupa mucho. En un minuto Miguel Ponceleón va a analizar o nos va a contar qué va a pasar con los hospitales públicos y con las universidades. Insisto con el dato que me parece no es menor, absolutamente todo lo contrario. Van a pagar tarifa plena. No hay más subsidio para las tarifas de luz en hospitales y en universidades. ¿Entendemos lo que estamos hablando? Me parece que es realmente llamativo y grave. ¿Cómo van a solventar? Claro, claro. De hecho lo anunciamos ayer, me tocó trabajar el domingo en el programa Punto Cero de Agustín Álvarez Rey, en donde mucha gente está renunciando a la prepaga, a la obra social. Esa gente va a terminar en el hospital público que va a terminar colapsando aún más de lo que está colapsado. Bueno, ya está colapsado. Ya está colapsado. Se vieron imágenes de un hospital público aquí en La Boca que obviamente viene con mucha gente de provincia y eso ya está colapsado. Imagínate cuando la gente no pueda tener más la prepaga. Bueno, prepáremosnos. Y los funcionarios tienen que dar la respuesta que deben dar. ¿Tenemos mensajitos? ¿Qué opina la gente? Sí. Mirá, tenemos primero, Dani Monse, una consulta que dice, quisiera saber cuál es la diferencia de tener que registrarla, sube o no, si para viajar hay que pagar, la tengas o no registrada. Bueno, ahí está. La respuesta es que, bueno, si vos la tenés registrada vas a pagar el mínimo de 270, si no se te va a ir a casi doble, a 430. Si el sistema no ve que está registrada a nombre de una persona física, bueno, directamente te cobran 430 pesos a partir, atención, del 1 de abril, no de mañana, que sí empieza a registrar el aumento. Dame otro mensaje, Dani. Buenas tardes. Estos aumentos recién comienzan en este gobierno y cada vez más va a ser peor. Está cada vez más difícil, no se puede vivir así, pero bueno, el presidente es un inhumano egoísta hipócrita. Acá está a 400 pesos el boleto. No nos dice dónde es, pero quieren subir a 1.100. Es una locura que Milay deje de hacer esto y deje el ajuste y que se deje de joder con el pueblo argentino. ¿Cómo? ¿Que se deje de qué? Que se deje de joder con el pueblo argentino. Bien, pará, pará, antes de leer otro más, vamos a repasar las nuevas tarifas de trenes. Han unificado todos los ramales. Exacto. Viste que antes había tarifas diferenciadas. De Mitres, Armiento, Roca. Hoy todos a la misma bolsa, todos vamos a pagar exactamente lo mismo, de 0 a 12 kilómetros, que es el recorrido mínimo, de 37, 38 a 130. De 12 a 24, de 48 a 169 y más de 24 de 59 a 208. No sé cuántas estaciones sería esto de equivalente. Bueno, depende del ramal, depende del ramal. Yo tengo muchas estaciones para recorrer. Te digo que el presupuesto se multiplica, es muy importante. ¿Tres van ya? ¿Tres aumentos? Ah, perdón. No, te decía, porque yo calculaba el gasto de la sube mensual, 2.500 pesos. Bueno. A partir de febrero tendré que calcular 23.000 pesos. Exacto, con él un par de ceros. No es lo mismo. Y acá, por eso la pregunta que le hacía a la diputada, ¿cómo será la reacción de la gente? Porque el amor, la luna de miel entre lo que es el gobierno de Javier Milei, estos primeros 60 días, esto de bancar las medidas de Javier Milei, de ir contra la casta, pero que no van contra la casta, sino contra el trabajador, ¿hasta dónde es la relación de amor y comprensión con las medidas económicas del gobierno? Imagínate, Claudia, cuando una mamá tenga que llevar a los chicos al colegio, está bien, por ahí tienen la cuestión del boleto estudiantil, pero igualmente, o no les cobran, pero la verdad es que es acuciante la situación, sobre todo para la clase media, siempre la perjudicada clase media. Es así, el boleto estudiantil además es para el niño y los chicos, chicos no pueden ir solos al colegio. Correcto. La verdad es que es un ataque por todos los frentes, ¿no? Y creo que hoy la clase media ya, como decíamos antes, no es solo la gente que hoy está en la pobreza y que realmente además cada día está peor, sino que la clase media empieza a sentir un ahogo que realmente... ¿Va a desaparecer la clase media en la Argentina? Y yo creo que vamos a eso y hay que decir respecto de los trenes, que hay que contarle, porque la gente se habla mucho de la ley Omnibus, pero no se sabe realmente cómo impacta la ley Omnibus en el bolsillo de la gente o el DNU en el bolsillo de la gente. Cuando hablaban del DNU yo decía prepagas, tarjetas de crédito, cosas concretas. Ahora que hablamos de la ley Omnibus, ¿ustedes saben que esos trenes los van a privatizar de nuevo? Bueno, es la intención. Y sabemos, porque por ahí la gente más joven no sabe como nosotros lo que pasó en los 90 cuando se privatizaron. Desaparecieron ramales y ciudades. Desaparecieron ramales, desaparecieron ciudades, la gente viajaba colgada, el metropolitano, ¿te acordás? La gente viajaba colgada, costó muchos años, tuvo consecuencias muy terribles. Claudia, no te quiero contrarrestar, todavía la gente viaja colgada. Todavía viaja colgada, pero la verdad es que han habido muchas mejoras en los trenes, se han rehabilitado ramales, ramales que todavía muchas veces son muy lentos. Se han recuperado vidas ciudades que estaban desaparecidas. Se han recuperado estaciones. Eso es cierto. Se han recuperado estaciones. Nosotros hace muy poco tenemos la estación de Villa Crespo. Digo, en cada lado se ha recuperado una estación, se ha recuperado un tren. Ahora, también, digo, poner en contexto todo, ¿no? Venimos de una clase trabajadora en los últimos años que ya venía perdiendo, pero gravemente, contra la inflación galopante. Los salarios siempre estuvieron por debajo de la inflación, ¿eh? Ningún, el gobierno anterior no pudo nunca contener esto y hablábamos de una clase con trabajo, incluso formal, que era pobre. Entonces, la verdad, como decís vos, lo que coincido es en mi culpa que hacés, es que esto ahora es estrepitosamente peor. Digamos, va con mayor celeridad, pero la situación del año pasado, sobre todo del año anterior, era muy complicada también. Sí, 50% de pobreza en la Argentina, ¿no? Una cifra que te marca los errores de un gobierno que se ha ido y una pobreza que da la sensación de no bajar, no disminuir, todo lo contrario, con decisiones que ha tomado el gobierno de Javier Milei que se verán o se están viendo rápidamente. Déjame preguntarle a Miguel Ponce León, ¿qué va a pasar con las universidades y los hospitales públicos? Van a tener que pagar las universidades y los hospitales públicos, igual que paga, por ejemplo, un usuario de alto consumo. Esto en promedio se especula que puede llegar a ser más del 100%, 110%, que es un aumento directo. Esto no existía antes porque, sobre todo, en lo que tenía que ver con las universidades, los hospitales públicos, se buscaba que tengan, sobre todo por la importancia de que haya energía eléctrica todo el tiempo, una tarifa distinta. Y además, ante esto, ¿qué es lo que va a ocurrir con las universidades? ¿Se van a poder sostener todas? Si hay, por ejemplo... Gran pregunta. Y si hay, por ejemplo, una carrera donde no hay tantos alumnos, ¿la van a sostener la carrera o va a empezar a cerrar porque lo que genera es mucha demanda de energía eléctrica? O van a empezar a ser aranceladas con algún tipo de arancel chiquito. Bueno, sobrevivirá el que puede soportar los ajustes económicos, lo dijo Javier Milén en su momento. Bien, acá que tenemos, aumenta la luz, ¿cómo queda el tarifario? Lo que decía recién, mira, comercios. Sí, entre 430 y 500% de aumento, las tarifas que van a estar pagando, los usuarios de altos ingresos... Pero pará, 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 yo quiero quedarme en esto. ¿Ustedes entienden que un comercio de barrio va a pagar, a partir de la próxima boleta que les llegue, entre 430 y 500% de aumento? No estamos hablando de un 30%, de un 40% y nos quejamos porque la prepaga ha aumentado un 40% en enero y un 29 en febrero. No, estamos hablando de entre 430 y 500. Imagínate una panadería. Si un tarifazo real, un comercio de barrio, una panadería, un almacén, una verdulería, ¿puedes sostener el pago de una tarifa de luz entre 430 y 500? Es imposible. No, 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 a ver... ¿Dónde trasladás el aumento de la tarifa de luz? A los precios. A los precios de un consumo que ya ha caído estrepitosamente, sigo con esta palabra, pero es la verdad, en la primera parte del año, en el primer mes. Es decir, ¿en qué momento? ¿Cómo te cubrís? Es imposible. Mirá lo que va a pasar con usuarios de altos ingresos, que es la etapa número uno, que van a pagar el aumento ahora. Por ejemplo, tiene un aumento del 136%. Si vos pagabas, por decirte o darte un número, 8.000 pesos de luz, vas a pagar cerca de 20.000. Peso más, peso menos. 136% más. Ahora, el aumento para usuarios, categoría 2, de ingresos bajos y medios, categoría 3, está todavía aplazado. Un poquito más contenido. Se va a dar a partir de cuándo. A ver, Miguel Ponce de León. Lo que van a empezar estos, en las siguientes semanas, los aumentos que tienen que ver con el consumo de energía eléctrica. La mayoría va a ir ocurriendo así en estas semanas. Lo que está pendiente en algunos casos es que haya algunas audiencias, pero de todas maneras es una decisión del gobierno de que estos aumentos empiecen a aplicar. Bien, la verdad que el panorama es complicado, sobre todo cuando uno no puede, uno puede, por ejemplo, optar, Claudia, bajar el consumo del aire acondicionado si tenés la ventaja de poder tenerlo. Pero el tema del transporte para ir a trabajar, eso no se puede. Y si siguen sosteniendo, Miguel Ponce de León, el tema de aumentar por la inflación, esto se va a ir agravando a medida que pasen los meses. ¿En qué quedó eso? Sí, es que es una espiral muy compleja, porque si esto, primero tenés la etapa que está ocurriendo ahora, que es sacar los subsidios. Si por sacar los subsidios lo que va generando es que directamente se llegue a eliminar casi todos los subsidios, se pague la tarifa plena y aumente muchísimo, después lo que va a ocurrir es que van a ir aumentando de acuerdo a la inflación. Y hasta ahora, en lo que viene, tenemos una inflación promedio de 25, 20% mensual, que en ninguno de los casos tiene correlación, no lo tenía antes, menos ahora, con el aumento de los salarios. De hecho, el Consejo del Salario, que estaba para fines de enero, no se produjo. Bien, dame mensajitos, Denu, por favor. Fíjate, acá dice, buenas tardes, los jubilados, ¿cuánto van a pagar el boleto? Esta es una pregunta que se repite también con el hecho... Los jubilados no deberían pagar el boleto. Tienen el descuento. Sí, si se va a sostener, ¿cómo en el lapso de dos horas tomarse dos transportes, dos colectivos diferentes? Nadie dijo lo contrario, así que esperemos que tenemos entendido que sigue vigente lo que es la tarifa de sube en ese lapso de tiempo. ¿Qué más? Uno más, dale. Chicos, esta es mi ley, que deje de joder con las leyes, si ninguna ley se respeta, que también le baje los sueldos a los diputados, a los jueces, que deje de mentir, nos dice, y que, bueno, a ver, que no va a ser pobre, que es una mentira. Bueno, los aumentos a los legisladores está paralizado, no va a haber aumentos para legisladores, ni para ministros, ni subsecretarios, ¿correcto, Claudia? Supongo que sí, y la verdad es que yo creo que hay una cuestión que hay que discutir seriamente, que es quién paga todo esto. De parte de la política tiene que haber un esfuerzo claramente, de parte de las grandes empresas tiene que haber un esfuerzo claramente. Ustedes hablaban recién de los comercios. Vos fijate, un comercio que le aumentan de esa manera las tarifas. No solo va a subir precios, sino que la mayoría de esos comercios, yo pienso en la Ciudad de Buenos Aires, que tiene una actividad comercial muy importante, en el AMBA, ¿no? La provincia de Buenos Aires. Muchos de esos comercios tienen gente que está informal, que no la han formalizado, y que tienen salarios muy bajos, que es parte de lo que vos conversabas, de que son las cuestiones que no se han podido solucionar a lo largo del tiempo. Obviamente lo que va a suceder es que esa persona que hoy está informal ganando por ahí 150, 200, va a seguir ganando lo mismo, porque el comerciante tiene que pagar la luz. Porque el comerciante sube el precio, pero la gente ya no puede más, entonces no le aumenta el sueldo al comerciante. Y entonces mucha de esa gente que por ahí apostó a mi ley y te decía, yo no tengo problema que se aumente todo, si a mí me va bien y lo puedo pagar. Yo no quiero que me subsidien, yo quiero poderlo pagar. Ahora este gobierno lo que está haciendo es haciendo que la gente no va a poder pagar porque no va a haber actividad económica, porque no va a haber crecimiento y porque no va a haber empleo. Bien, dame un instante. Claudia, ¿tienes un mensajito más, Deni, antes? Mirá, tengo la tarifa social con la sube y esto también se repite en relación a la luz, a la electricidad. La pregunta es si necesito registrar qué es lo que va a pasar en relación a las tarifas reducidas, tanto en los transportes públicos como en las tarifas aumentadas. Mirá, en el Ministerio de Transporte, en la Secretaría de Transporte, perdón, sacaron un comunicado, no especifican cuestiones a lo que consultan, sí que después del 1 de abril igualmente se van a poder seguir registrando. No es que si no la registraste hasta el 1 de abril no podés más, sino que se van a poder seguir registrando, pero sí a partir de esa fecha vas a pagar esta tarifa diferencial. Hay que vender.